¿Cuántos ascensos lograste de la B Nacional a la Primera División, Yagui? Tres ascensos diferentes. El otro día, me han recordado todo en esta época, así que me estoy haciendo famoso ahora. Y sí, porque estás justo pasando toda la final y todo, y estoy en casi toda la final tres convertidos. La verdad que sí, que fui importante delantero de Nacional B, la verdad que no lo ha llegado en muchos momentos. En primera podía acompañar, pero bueno, hasta ahí llegaba. Bueno, sí, es verdad que yo no te voy a ir a Nacional B, y yo no lo he respetado. Al revés de lo que me está pasando, como usted me dijo, he dirigido más Primera División que Nacional B. Lo que pasa es que si en esta época hubiera sido un delantero como vos, yo recuerdo perfectamente de haberte visto mucho, un delantero como vos hoy era delantero de fútbol europeo, no de Primera División de Argentina. Son momentos totalmente diferentes, entre los tiempos transformados, o sea, tenía muchísimos los equipos, bueno, son tiempos diferentes. Igualmente, bueno, contento, feliz de haber hecho una trayectoria y hoy estar viviendo del fútbol, de haberme hecho un futuro, en lo cual cuando uno es chico, todo el mundo está ilusionado en ir atrás de la pelota, siempre fui deportista, porque cuando era de los 8 o los 12 años también con el atletismo, siempre estuve obligado al fútbol. Yagi, ¿y vos qué le recomendarías a un chico que como vos tiene la ilusión de vivir del fútbol, como vos decís, y de hacer una carrera, un chico que hoy tenga la edad que vos tenías en Vicuña Maquena, que tenga 12, 13, 14 años, ¿qué es lo primero que le recomendarías? Sí, simboliza que todo de poco con lo externo, o sea, que se deje cortar la ilusión esta de que todo el mundo está incentivado, que tiene que ser lo más rápido posible, que tiene que ser el fútbol, que realmente sea de cierta pasión, que vaya a interpretar el profesionalismo desde lo más rápido posible, que es raro y se adapte, y bueno, ya hay un esfuerzo por esa adaptación, con el fútbol que va con tanta velocidad, que cualquiera que se ilusionó lo puede lograr, yo creo que en muchas cosas estoy bien reflejado en el esfuerzo total, me ha alcanzado muchas cosas en la carrera, como partí, que lo hemos cruzado cuando éramos gol, y sin embargo nada me paró la ilusión esta que tenía que llegar a esta primera división, o vivir en el fútbol, yo creo que para cualquier pibe que se plantea el objetivo de lograrlo, evidentemente lo que va a poder hacer, y por hoy hay más posibilidades que hace muchos años atrás, yo creo que hoy hay muchas situaciones de representación que te dan la posibilidad, o filtran más jugadores del interior y llegan muchos más jugadores con estas posibilidades de llegar más rápido a primera división, o sea, más allá de la estructura de los clubes, más allá de los captadores de los clubes, creo que hoy hay un movimiento, no solamente de infraestructura, de dirigentes, de captadores que van en todas las provincias, sino también esto que la tecnología llegó muchísimo, que todo el mundo conozca en todo, entonces yo es muy posible que conozca toda la vida, a lo mejor dentro de esta punta, a lo mejor se está diciendo, y bueno, y así se van entrando de informaciones, y de esa manera, bueno, yo llevé el año pasado, y lo puse como tercer arquero a San Martín de San Juan, el arquero que estaba cazando en Perro de Pico, por esta relación que tengo de saber que, bueno, hay un jugador en los inferiores de Comunicación, como hay un jugador en los inferiores de Cáceres de Córdoba, pero bueno, como tengo amigos por aquí en esta zona, es como que también hay una posibilidad de que vaya a intervenir. ¿A Kevin Hummel? ¿Tú? ¿Puedes llegar? ¿A Kevin Hummel? A Kevin, que ya lo seguía de Cáceres de Córdoba, y bueno, él me contó a un montón de chicos de ahí que tenían la posibilidad de que eran buenos jugadores o no tan buenos jugadores, pero bueno, uno está basado en información, y bueno, creo que hoy los momentos son los fáciles, hay que tener fe, solamente estar responsable, obviamente que uno a los 15 años no es responsable, yo no era responsable para nada, me gustaba la pelota, y hice todo lo que quería hacer como una versión también, pero bueno, siempre estuve esa situación, porque me quería hacer que me hiciera primero, y bueno, el estudio del entrenador se da porque uno va ganando personalidad, o en la experiencia, construyendo, yo digo, o se va educando dentro del público, porque en realidad me terminó apasionando, y me apasiona tanto como a un día de hoy. Yagi, vos decís, contabas que fuiste a San Lorenzo, pero vos debutaste en Primera en el Porvenir, en la Primera B Metropolitana, ¿no es cierto? No, 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 yo debuté en Almirante Brown. ¿En Almirante? En San Lorenzo, fui a préstamo a Almirante Brown, en el año 91, yo jugué a la reserva de San Lorenzo, el goleador de reserva, y yo, y decía, que era el gran número 9, ese que era el ayudante de campo, ya viurado, y que era el entrenador de Almirante Brown, el Nacional B, ¿a qué? Nacional B es lo importante. Sí. Fui a préstamo dos años seguidos, y ahí empezó la construcción del ascenso, después de un par de años quedé libre de San Lorenzo, porque siempre me enviaban a préstamo, después que fui a Debo de Corea, creo que fue en el año 93, que fue libre de San Lorenzo, y bueno, después ya tenía un nombre, sí, con la B Nacional, en la B Metropolitana, también es jugado, y ahí empezó a contribuir toda la carrera. Claro, tu mayor cantidad de carrera, tu mayor parte de la carrera la hiciste en la B Nacional, como decíamos, en equipos importantes, lograste tres ascensos, hiciste muchos goles, en la B Nacional, y eso te permitió, y esto te lo pregunto, porque hay muchos chicos que tienen la ilusión, como vos, tenías a los 15 años de jugar, pero si no es en un club grande, es como que no le cierra, y tienen la línea, yo me da la sensación que hay muchos chicos que tienen el límite del fracaso muy abajo, la vara del fracaso muy abajo, que cualquier cosita los quiebra. Bueno, yo esa palabra, la palabra que me puede estar nombrando, porque para mí eso, yo creo que cuando a uno le va mal en algún lugar, o en cierto lugar, no es que no es esa palabra del fracaso, sino una experiencia diferente de vida. Yo creo que los chicos hoy tienen una gran, o enorme posibilidad, de jugar bien en el argentino A, es ser visto, o sea, de ejemplo hay un montón, a ver, Compa, que hoy estás jugando en gimnasia de la plata, ese chico salió de Vicuña Maquena, de Vicuña Maquena pasó estudiante de un cuarto, fue a Foro en el argentino A, a San Luis, y de ahí pasó directamente a gimnasia de la plata, teniendo ya 24 para 25 años. Sí, es más, en Vicuña Maquena, en Vicuña Maquena, trabajaba en el campo. Sí, en realidad él es de a 20 kilómetros de Maquena, que es Huásito, que es un pueblo más chiquito todavía, pero bueno, él jugaba en San Martín de Maquena. Siempre el agente de Maquena a mí me lo recomendaba, el cual lo recomendé, de alguna manera, a una persona conocida dentro del ambiente de un fútbol, y bueno, de esa manera, el chico convenido, estudiante de Río Cuarto, estudiante de la gimnasia de la plata, en el dinero, y la posibilidad de incorporarse, o estás ya en el fútbol profesional, y vos estás ya los 24 años, así que imagínate las posibilidades que hoy. Sí. Se te lo dice a 19B, todos los finales se te lo dicen, siempre hay alguien que está captando jugadores, siempre hay muchos empresarios que van en búsqueda de esas personas, por todo, por lo deportivo, por lo deportrero que todavía existe, por los pueblos, entonces yo creo que hay un millón de posibilidades a los sueles, que no hay que elegir Río de Boca como exclusividad, antes sí conocíamos Río de Boca como exclusividad, porque era lo que llegaba, o sea, nosotros escuchamos a José María Murió por la radio, o veíamos por una televisión, pero en realidad, hoy se televisa todo, hoy se puede llegar más fácil jugando a Argentino A, Argentino va pasando a Nacional B, y llega rápidamente a primera, sin tener que a lo mejor pasar por inferiores. ¿Cómo, respecto, mira, vos hacés referencia a algo que muchas veces genera dudas, genera inconvenientes, genera distintas opiniones, como son las inferiores, vos creés que en inferiores de los clubes grandes, sobre todo, se trabaja de acuerdo, digamos, se valora el talento, el esfuerzo, el sacrificio, o también se tienen mucho en cuenta las relaciones. Yo creo que hay instituciones que están bien organizadas, que son serios, que están estructuradas como para solamente ver el futuro propio del club. Entonces, están los buenos captores, están la gente que realmente trabaja profesionalmente, y después, como en todo lugar, como en todo argentino, o sea, o como toda persona que quiere estar fuera de lugar de lo que es un sistema serio. A mí me parece que hay instituciones que han evolucionado muy pronto, o sea, muy, o sea, un ejemplo de Lanús, en su momento fue un ejemplo Bebe, en su momento, o es un ejemplo River, siempre saca jugadores inferiores, pero bueno, a veces hay que tener presupuesto, a veces tiene que haber una estructura seria, San Lorenzo también ha hecho muchos movimientos inferiores hacia primera división, o sea, ya que a lo mejor tiene dudas económicas en algún sentido, o alguna dificultad, hay clubes que trabajan, la verdad, que es muy serio, a nada, o sea, a comparación de lo que era antes, muy, pero muy serio. Obviamente que en todo lugar, con todos los sistemas, pues el sistema de una fábrica, puede ser un sistema de cualquier situación, hay cosas raras, y puede haber cosas que, o conexiones que se lleven más rápido, o no tan rápido, yo creo que si una persona desea ser futbolista, quiere ser futbolista, tiene la cabeza como corresponde, y lucha, y lucha, y lucha, yo creo que logra, o lo logra más rápido que antes, porque hay muchas más posibilidades tecnológicas, de que sea rápidamente visto de cualquier lugar, no necesariamente de un lugar, yo creo que siempre, hay que ubicarlo, o escribir en el lugar que corresponde, no querer ganar plata, porque a veces hasta los mismos papás, tienen ganar más plata, sin pasar por el lugar de crecimiento, que pasamos todos, para llegar al lugar en la radio, seguramente ha pasado algún momento de crecimiento, como lo hacemos todos, y en este caso, hasta lo mismo, lo que pasa es que el fútbol, es una materia, lo cual, pareciera que de un día para el otro, podrían ser visionarias muchas personas, no solamente ocuparse de la educación del PIB, que sea una fortaleza psicológica, que pueda mantener durante el año, durante el fútbol, que juega uno a dos años y las cabe todo, con esta incidencia, que todo el mundo quiere ganar plata, de todo, en la realidad. Bueno, como entrenador, Yagui, ya llevas una dilatada trayectoria, una carrera importante, a pesar de que, como decías, tenés 49 años, dijiste, en el inicio, 49 años, claro, en el inicio de la nota, ¿quién, más allá de que, todos, en cada una de nuestras actividades, tratamos de ir desarrollando, nuestro propio perfil, si vos tuvieras que marcar, un entrenador, del cual vos decís, tengo, es el tipo con el que me identifico, no, por ahí no tengo tantas cosas, pero es el tipo con el que me dirigió, de los que te dirigió, ¿con quién te identificás, más en tu, ya sea en lo futbolístico, o por la forma de pensar? A ver, a mí no me dirigió, pero sí me identifico, con el que está Camargo, la verdad que, la persona extraordinaria, fuera de lo común, sencilla como podcast, me identifico de forma que juegan sus equipos, me gusta, lo he escuchado, he dado los charlas, me comunico, para poder seguir aprendiendo, es una de las personas, que yo, que yo visualizo mucho, sobre eso, su trabajo, su, porque bueno, no le llega a trabajo, ni forma de, de entrenamiento, que él tiene, es una persona, que a mí me gusta, que es, y después bueno, se puede hablar, de una tona de situaciones, o sea, si venimos para, si vamos para el lado de la audota, me gusta la privacencia, la técnica de los niños, lo cual a mí me conlleva, y me sirve, para hacer mis situaciones, después, después, uno no puede estar guardiola, no puede estar guardiola, pero estando sobre los pies, sobre la tierra, y lo que a mí me toca dirigir, esa periodización táctica, que tiene Maurino, para mí, es extraordinaria, en lo cual, me lleva, porque yo me escribí, sobre fútbol, a tener un pensamiento parecido, a lo que he hecho, respecto con una visión periodística, a lo que viene a pasar. Bueno, Yagi, ya para irte despidiendo, y agradeciendo, la verdad que me quedaría hablando, dos horas, en algún momento, si venís, si andás por acá, por la zona, vamos a, a tratar de hacer una, alguna, ¿eh? Yo tengo el Pampa, del Pampa, ¿eh? El Pampa, Sí, sí. ¿La Vez? Claro, claro, exacto. Lo tuve en dos periodos diferentes, en San Martín de San Juan. Sí, sí, pero, pero creo, creo que decidió no volver a Pico, me parece que se queda vivir en San Juan ya. Sí, lo que pasa es que le ha ido muy bien, la verdad que, que hay, aparte de proyectado, creo, parte de estas cosas, en San Juan, no sé si estará totalmente convencido, de quedar allá, porque los dos tres atascados, me acuerdo, para terminar Pico, pero bueno, creo que sí, tengo entendido cómo pregunto a su carrera. Sí, bueno, a nosotros nos encantaría que viniera por ahí a hacer algo que hizo un cordobés muy, muy cercano, Nelson Benítez, que estuvo jugando en Ferro, bueno, esta temporada del Federal A, un jugador que ha jugado Champions League, también cordobés, de Cañada Verde, como, como, como se le conoce en la zona, acá en Pico le dicen, o Villa Huidobro, acá, acá, acá le dicen Villa Huidobro, viste, pero es, para nosotros es Cañada Verde, es Cañada Verde, todo el mundo le decían Cañada Verde, es que siguen cantando Chancho Cabarides, claro, bueno, y así que sería un placer poder charlar largo y tendido de todos estos temas, porque a uno siempre le sirve para ilustrarse, pero para finalizar tengo que hacerte un par de preguntas personales, vos fuiste el entrenador que llevó por última vez a San Martín de Tucumán a la primera división, y yo soy santo, yo soy hincha de San Martín de Tucumán, y una de las cosas que yo no sé qué pasa, porque Maximiliano Martínez es un jugador que no ha sido, yo lo veía jugar por televisión, nunca lo vi en vivo, pero para mí es un jugador fantástico, un jugador de primera división, y bueno, Maxi tuvo, la verdad que yo me lo hice para, a ver, no lo utilizaban, en San Martín de Tucumán, pero yo hice para San Martín de Tucumán, y se rompió, se rompió Tive a Tive Peroné, una lesión muy grande en San Juan, por eso es medio como que se ha perdido, pero sí es un extraordinario lateral, la verdad que técnico, personalidad, bueno, para el que juega en San Martín de Tucumán, tiene que tener personalidad, sinceramente, una canción que de bote a bote, la gente muy pasional, pide mucho más de lo que puede dar, fuera del campo de juego, o en la calle misma, más allá de su humildad, más allá de su valoración, más allá del amor que te entregan, la verdad que clubes como eso, hay poquito, poquito, sinceramente, lo hemos pasado muy bien, he tenido 10 meses muy, pero muy bueno, con una relación, de diferencia de pensamiento, a tarde con el precio, uno tomó la decisión de retirarse, pero, sinceramente, eso fue extraordinario, donde lo mire. Bueno, Yagi, la otra, la otra no te la voy a hacer, porque la otra tiene, por ahí, medio, que me la contestaste recién, te iba a preguntar, ¿por qué te fuiste? Pero, este... Es una situación, una diferencia de pensamiento, que a veces sucede, y a veces una persona, pasa los años, y a veces, ciertas cosas uno puede interpretar, a cierta edad, y a cierta edad, ya no la interpreta, y bueno, tal vez también, a ver, por una diferencia, que se puede solucionar, tomando un café con tranquilidad, en su momento no fue así, y tuvimos que dar un paso al costado, en realidad, cosa que no, que no deja de ser solucionable, o sea, de un día para el otro, esto se soluciona, en ese momento, como que venía un desgaste, hace diez meses, a ver, sucedieron varios episodios, de la misma forma, entonces, si no se corría, evidentemente uno queda, no por el lugar, que corresponde, como profesional, yo tomo esto, con mucha seriedad, porque es lo que me ayudó a ser, quien soy, y bueno, algunas cuestiones, de diferencia de pensamiento, nada más, que se arregla, tomando un café, y se arregla, en un momento, diferente, al que estamos viviendo, en ese momento, cuando tomé la decisión. Cuando vuelva el fútbol, ¿a dónde, a dónde irá Rubén Darío Forestelo? A ver, sinceramente, esto, esto nos tiene condicionado a todos, he tenido posibilidades, y a ver, antes que cierre todo esto, o antes que, que me hiciera el problema de la bandera, pero bueno, ha dejado pasar, yo estuve 12 años sin parar, dirigiendo, porque me parecía, que no era el momento, de ir a sus instituciones, tres de, con todas las llaves, y bueno, el mismo patrón, porque ya, en primera edición, el primer año y medio, que no fue el primer edición, necesitaba estar en casa, yo estaba como agotado, yo estaba viviendo, sinceramente, necesitaba descansar, de la primera vez que tomo esta decisión, y la verdad que me hizo bien, porque he recibido esto a mi familia, porque he recuperado, compartir momentos que se me escapan el fútbol, los dejes que se me quitan adentro, de dejar de vivir, y bueno, ahora, a esperar la posibilidad, seguramente, la primera posibilidad, que medianamente, tenga una estructura seria, o hay un trabajo, que realmente, en el comercio, en el colectivo, arrancaré, o parecido, el poco movimiento, tal vez, nos veremos en enero del año 20, esto no está para arrancar. Veremos, entonces, cómo sigue la cuestión, por ahora, te agradezco mucho, este tiempo que me has dedicado, que nos has dedicado, Yagi, te mandamos un afectuoso saludo, desde aquí, y esperamos verte, tanto, a la vera del campo de juego, como por ahí, nos encantaría, como te dije, verte por aquí, por estos pagos, en algún momento. Un abrazo grande. Bueno, te diría muchísimas gracias, un gusto, para los que nos pedimos, y también,